Las paradas cardíacas ocurren de manera inesperada y pueden afectar a personas de cualquier edad y forma física. El desfibrilador externo automático PowerHard G5 de Zoll es una solución eficaz para mejorar las posibilidades de supervivencia de una persona víctima de una parada cardíaca. Veamos los pasos de la reanimación para mostrar las características principales del G5. Mantenga la calma, siga estas instrucciones. Comience desnudando el pecho del paciente. El G5 se enciende de manera automática en cuanto se abre la tapa. No es necesario presionar ningún botón de encendido. Esto ayuda a iniciar rápidamente la reanimación. Retire el paquete cuadrado blanco de la tapa del DEA. Abra el paquete blanco por la línea de puntos y retire los electrodos. Separe por completo uno de los electrodos blancos del plástico azul. Las indicaciones de voz y texto de Rescue Coach están adaptadas al ritmo de los usuarios para guiarles paso a paso durante el proceso de reanimación. El DEA reconoce las acciones llevadas a cabo y se asegura de que el reanimador complete cada tarea esencial antes de pasar a la siguiente. Los electrodos no polarizados del G5 permiten una colocación rápida y sencilla en ambas posiciones del tórax del paciente. Una vez colocados los electrodos, el G5 analizará rápidamente el ritmo cardíaco del paciente y determinará si es necesaria una descarga. Descarga recomendada. No toque al paciente. Retire el paquete verde cuadrado de la tapa del DEA. Abra el paquete verde y retire el dispositivo de RCP. Situé el dispositivo del RCP en el centro del pecho del paciente, entre los pezones. Coloque la base de una mano sobre el dispositivo de RCP. Coloque la base de la otra mano directamente sobre la primera. Inclínese sobre el paciente manteniéndolos con... Además, el G5 ayuda a los reanimadores, independientemente de su nivel de experiencia, a realizar compresiones de RCP de gran calidad. Comprim, 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 comprim. Presione con fuerza y suelte completamente. La tecnología de información en tiempo real basada en las directrices, orienta a los reanimadores para lograr una óptima frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas, con indicaciones auditivas, visuales y de texto, que contribuyen a realizar una RCP de gran calidad. El G5 cuenta con otras funciones únicas que facilitan y mejoran la eficacia de las reanimaciones, como la funcionalidad de dos idiomas. Con solo pulsar un botón, las instrucciones para la RCP, las correcciones del ICPR y las instrucciones del DEA pueden cambiarse del idioma principal a un idioma secundario preprogramado sin interrumpir la reanimación. Además, el G5 realiza periódicamente una serie de autodiagnósticos automáticos en profundidad para garantizar que su batería, sus electrodos y sus circuitos internos esenciales estén listos para la reanimación en todo momento. El desfibrilador Powerheart G5 con RCP IntelliSense de ZOL ofrece información sobre la RCP en tiempo real y basada en las directrices para garantizar que las compresiones torácicas administradas son de gran calidad. El botón para la funcionalidad de dos idiomas y los autodiagnósticos completos dan a los reanimadores la seguridad para actuar. Para obtener más información sobre el DEA Powerheart G5, visite ZOL.com ¡Gracias por ver el video!